muy buenos días hoy día vamos a hablar de un gran tema un tema que es muy interesante para aquellas personas que están en el mundo de las finanzas personales en el trading en las inversiones y es que vamos a operar en vivo vamos a hacer varias operaciones para confirmar el día en que estamos hoy es martes 4 de octubre 2022 como pueden ver acá y aquí de inmediato también vamos teniendo información desde el new york times online del standard and poor del dow jones de varias herramientas varios instrumentos el nasdaq más 2.27 positivo standard and poor 2.59 el mercado se ve lindo el trading para mí es un tremendo estilo de vida porque operando unas pocas horas incluso muchas veces muchos días son solo algunos minutos entro operó y salvo del mercado para esto también es muy interesante todo el asunto de el ciclo trading que lo veo y lo enseño en la formación que yo le entrego a mis alumnos en aparte del mundo editorial para mí el trading también es una gran herramienta de libertad de control de tu vida de también poder estimar dónde estás y dónde quieres estar el día de mañana y aunque existan muchas noticias que aparentemente son negativas eso también le da movimiento al mercado esa fluctuación para quienes hacemos trading o day trading es sumamente positiva la verdad nunca vas a tener con un buen ciclo trading una pérdida de forma constante por el contrario el hecho que existen estas noticias y el hecho que el mercado se mueva significa que tenemos oportunidades para entrar a operar recuerda que en el trading tú ganas a la alza y a la baja todo depende si entras en compra o en venta por lo tanto esto que te voy a compartir hoy y voy a empezar a subir más vídeos sobre el trading para demostrarte in situ en tiempo real distintas operaciones distintos pares que son pares que a mí me funcionan sumamente bien y por supuesto si quieres ir al siguiente nivel tengo una formación de trading disponible para mis queridos alumnos entonces ves que el mercado está precioso está positivo está buenísimo bueno listo vamos entonces a operar presta mucha atención que voy a compartir algunas de mis entradas y también te quiero demostrar que si es posible tener profit por supuesto con un buen ciclo trading un ciclo trading significa también tener una mentalidad no significa tampoco ser ultra positivo o en tener un sistema de vida fantasioso sino más bien es tener una mentalidad positiva en cuanto a que sabemos que vamos a entrar al mercado a buscar oportunidades y que esas oportunidades están disponibles operar no significa colocar todo tu capital en una operación porque no es casino es operar y la operación debe ser trabajada de cierta manera por ejemplo si tienes un capital de 100 dólares de 500 dólares de mil dólares para operar hoy no significa que te vas a gastar todo ese dinero en una sola operación si para ti es nuevo todo este mundo de trading o si ya llevas tiempo operando en ambos casos lo que te voy a mostrar te va a servir porque porque si bien es cierto hay mucha teoría muy pocas personas tienen un método o un sistema porque operen a diario o o también porque operan de forma frecuente que es mi caso yo opero de forma frecuente hace ya bastantes años y esta parte que te menciona del ciclo trading es sumamente interesante porque si bien es cierto hay días en los cuales el mercado no te da oportunidades para operar simplemente ese día no operas no entras en un estado ansioso sino que simplemente esperas al día siguiente o esperas a la semana siguiente yo recuerdo que hace un par de años atrás en un mes de diciembre solamente pude operar tres días y en esos tres días tuve más profit que todo un trimestre entonces también hay una gran oportunidad ahí cuando ya manejamos ciertas herramientas ciertos conceptos y cierta práctica que es lo que yo también les entrego en resumidas cuentas a mis alumnos puedes entrar a operar tranquilamente sin poner en riesgo tu capital porque el capital obviamente hay que subdividirlo y operar varias veces no una sola operación no es blanco negro no es sí o no no es ganar o perder sino que es más bien dividir el capital para operar múltiples veces y llegar al profit que tú requieres a diario ese profit que tú requieres a diario esa ganancia que tú quieres a diario por ejemplo si tú estarías bien con 20 dólares extras 50 dólares extras 100 dólares extras 500 dólares extras mil dólares extras diario es una decisión y es un número que tú debes elegir conscientemente y también muy racionalmente si para ti gestionar y tener un profit diario de 50 dólares marca una diferencia en tu cartera a fin de mes por ejemplo si tú quieres finalmente tener un profit o un excedente mensual de 1500 dólares 2000 3000 5000 10.000 dólares tienes que dividir ese monto que tú quieres por los días que vas a operar también hay un método que me gusta mucho que saber cuánto va a ser tu profit o cuánto es el profit que tú deseas en un mes en un año en un periodo x para un cierto movimiento comercial o de inversión por ejemplo si tienes pensado en comprar una propiedad bien raíz y para ese bien raíz no quieres endeudarte con un banco y más bien quieres generar un profit entonces tú sabes que mensualmente tienes que pagar x dinero para adquirir esa propiedad o quieres juntar el dinero para comprar la propiedad cash al contado entonces ya sabes por ejemplo cuánto dinero más quieres generar a través del trading bueno vamos a dejar de hablar y vamos a entrar en acción presta mucha atención y quédate conmigo hasta el final del video vamos a entrar a operar entonces vamos a usar el par euro libre esterlina aquí ya hay una ganancia previa del 60% y vamos a operar en este momento en modo turbo a un minuto con una entrada pequeña como te dije tienes que hacer múltiples entradas no es una sola manejas tu capital según el profit que deseas ganar y para hacer esta demostración vamos a entrar ahora vamos a entrar en venta y medio el punto de entrada y vamos a esperar entonces el profit como yo sé que es profit bueno no es adivinanza ni nada de eso sino más bien un análisis de mercado en short y esto se lo enseño a mis alumnos de forma detallada por supuesto es mucha práctica lo bueno es que puedes operar desde cualquier parte del mundo prácticamente y en el caso de este par que yo elegí es un par que tiene muchas ventajas es uno de mis favoritos y permite por supuesto que quienes entran en operación puedan generar profit de forma recurrente no es que yo sea adivina sino que esto es una metodología ganamos ganamos aquí entonces la operación perfecto tenemos dos operaciones ganadas en un lapso muy corto de tiempo son operaciones en corto de un minuto y además te lo demostré aquí en vivo el profit la operación fue de 5 dólares el profit total fue en 8 dólares esto es parte del ciclo training al manejar montos tranquilos no se trata de colocar todo tu capital reitero en operación sino que vas operando montos tranquilos para que tú puedas también gestionar la emoción y por supuesto operar varias veces en el día antes de que cierre el mercado es muy buena hora en la que yo estoy operando tranquilamente y por supuesto con un estado anímico positivo con un estado de alerta también muy importante son pulsos que el mercado te va indicando y que por supuesto lo vemos en la formación si a ti este tema te interesa contáctame en mi sitio web cristina coach está en whatsapp para que puedas entrar en contacto conmigo listo vamos a operar ahora entonces en dólar australiano con dólar neozelandés vamos a esperar entonces la señal de entrada y voy a entrar en venta operación de un minuto ahí estamos en turbo un minuto y vamos a esperar entonces el profit el ciclo trading es sumamente necesario para poder operar y tener profit de forma continua para que tú y yo para que todos los traders para que cualquier persona que opera tenga ese manejo emocional y pueda ser por supuesto una persona que esté en control de sus emociones sobre todo al momento de invertir al momento de entrar en operaciones podrías estar haciendo simultáneamente múltiples operaciones y aquí esto es fundamental para que tú puedas tener un método claro y fácil de usar aquí ya estamos en profit perfecto aquí te mostré en tiempo real mi operación y este profit fue con el par dólar australiano con dólar neozelandés en turbo operación de un minuto y vamos a entrar en venta en venta perfecto vamos a operar ahora con euro dólar también en turbo a un minuto y vamos a entrar en venta ahí estamos operando entonces en tiempo real vas a poder ver esta operación en euro dólar con un 74% ese es el porcentaje que está ofreciendo está muy interesante el mercado hay muy bonito movimiento está muy bonito el mercado muy bonita oportunidad de generar profit vamos entonces entramos en venta y aquí podemos ver cómo están los pulsos del mercado muy muy interesante vamos entonces a esperar que termine la operación te fijas esto es nervios de cero pero es porque manejamos una estrategia que funciona que da profit y que por supuesto permite que un trader pueda estar operando tranquilamente listo operación ganada fantástico bueno quieres aprender a operar también a tener este control es principalmente el control emocional y por supuesto saber manejar herramientas de trading bueno si están abiertas las puertas a la formación yo tengo una formación opero hace años quienes me conocen hace tiempo saben que yo opero hace años y mi método es bastante simple porque obviamente para poder generar profit de forma consistente tienes que tener un método simple para decidir el momento el punto de entrada y por supuesto el factor emocional es fundamental así es que contáctame en mi sitio web cristinacoach.com ahí vas a poder tener acceso a mi whatsapp para que conversemos y vemos también cuál es tu actual situación en el mundo del trading estás recién comenzando llevas mucho tiempo quieres aprender un modelo o un sistema nuevo o simplemente quieres complementar lo que ya haces para mejorar tus números tu profit y quieres también por supuesto mejorar el manejo del ciclo trading fantástico que estés muy bien que estés muy bien cariños saludos cordiales que tengas un excelente día y muchos profit para ti a si n Gracias.